Eh, ¿ibas a traer miel? Está, está allí, un tarro gigante, Winnie the Pooh. ¿Por qué? ¿De dónde vienes? Vengo ahora mismo de un congreso aquí en Madrid, pero la traigo de la Alcarria. De la Alcarria, claro. Y quiere, oye, pues ya aprovechamos y hablamos de la miel, ¿no? De las propiedades de la miel. Ahí está. ¿Qué es exactamente la miel? ¿Cómo alimento? La miel rica, la miel que es un alimento, es una sustancia dulce que producen las abejas, como ya sabemos todo el mundo, ¿no? ¿A través de qué? Del néctar. El néctar es una sustancia que tienen las flores para traer a la miel, es agua con azúcar. Y lo transforman con su saliva. Cogen la miel de las flores, lo almacenan en los panales y allí se van transformando. Van perdiendo poquito a poco la humedad, que podríamos encontrar en el néctar, y se va transformando cada vez en la miel que es más seca, con las enzimas de la saliva. ¿El sabor varía de unas mieles a otras? Me imagino que dependiendo la flora que hay en los árboles y esas cosas. Bueno, árboles no, flora más bien, ¿no? Está. Los arbustos que puede haber, puede haber romero, puede haber tomillo, por eso también las mieles pueden tener denominaciones de origen o pueden tener diferentes matices respecto a lo que tienen alrededor. Y hay una curiosidad sobre la miel, no sé si lo sabéis, que resulta que es el alimento presente en la naturaleza que tiene más densidad energética. Lo que puede tener más energía de manera natural, más calorías, es la miel. Cuando hablamos de manera natural me refiero a que lo coges y ahí está. Ahí está. Sin hacer nada. Sin procesar nada, porque entonces podríamos incluir la mantequilla o podríamos incluir el aceite de oliva, pero eso ya requiere una pequeña transformación. Vale, vale, vale. Yo tomo una miel muy rica de Jara, de mi pueblo, que me hace tío pinta. ¿Está buena? Está muy buena. Bueno, luego la prueba si la comparas con la otra. Pues ya sabes, lo ha traído. Ramoneras, aquí el bote. Sí, y mientras tú hablas nosotros... Vete a por ella. No, no, que se nos acaban mis 29 segundos. Oye, a ver, miel y azúcar. ¿Qué es mejor, la miel o la azúcar? A ver, sin ninguna duda, la miel. Primero, porque no es 100% azúcar, como lo sería el azúcar de mesa, la sacarosa, pero es que además nuestro cuerpo no responde igual. Ya no solo en composición, qué bote más chulo acaba de entrar por la puerta. Ahí está Marta, sí señor. Voy a entrar dos cucharas ya. ¿En miel o en miel o es pintura para las paredes que amarilla? Es mucha más densa que sí. Eso no tiene nada que ver al que encontramos en el supermercado. Vamos, la del superterrier, te partes. Eso es. Bueno, el azúcar y la miel, perdona. Como es una matriz más viscosa, no produce tanta subida de glucemia en la sangre. Y eso es lo que pasa. Además, es mucho más buena que el azúcar porque tiene unas sustancias bioactivas que no están presentes en el azúcar. Pero eso también no implica, obviamente, que debamos abusar de la miel. Sí que es cierto que hay algunas recomendaciones oficiales de algunos organismos que la equiparan al azúcar, pero esto en la práctica no es cierto. No las critico enérgicamente porque la veo una medida prudente. Es decir, yo prefiero decirle a la gente, la miel no abusar de ella esa azúcar porque muy probablemente esa gente acabe recurriendo a la miel del supermercado. Entonces, lo que hay que hacer es matizar. ¿Te gusta la miel? ¿Queremos tomar miel y vamos a hablar de sus propiedades? Sí, pero de esta miel, de la que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Miel cruda. O sea, que la miel es como la de los zumos, que no tiene que ver el zumo con el zumo. Ahí está. Que también preferimos un poco decir, tómate un zumo porque corremos el riesgo de que la persona a lo mejor se pille un tetrabric de zumo concentrado en lugar de un zumo con pulpa casero. Oye, nos ha salido la miel. Esta miel, ahora mismo, mi pared es muy parecida en casa. Es de un color más que miel. Parece pasta, sí, una pasta para las paredes, ¿no? Esta es mucho más densa. Es más densa, con un color amarillento que dependerá el color también un poco de la flora que tenga allí en la alcarria o la que sea en otro sitio. ¿Por qué es tan diferente? Mira, me ponen aquí, es verdad, color mostaza. Esta tiene color mostaza. ¿Por qué la miel del supermercado es tan diferente a esta que nos traes cruda? ¿Por qué aquella es tan limpia, cae, le ponen una boquita que hace y se corta y ya no gotea? Transparente, maravillosa, siempre igual, ¿no? ¿Por qué? Mira, el motivo es que la miel es un alimento que cambia mucho de composición. El sabor, como has dicho, cambia. El color cambia. Y nuestra cultura comercial no está acostumbrada a tener un producto que es impredecible. No, a nosotros nos gusta y tenemos la costumbre de que todo nos sepa igual cuando lo compramos en un super. Y que además, en todas las partes del mundo, cuando estás fuera incluso, siempre ante la incertidumbre hay mucha gente que va a cadenas cuando no se quiere arriesgar porque sé lo que me voy a encontrar en esa cadena de supermercado. La gente que no quiere probar cosas nuevas porque sabe lo que se va a encontrar, que todo sabe igual. Y eso es muchas veces lo que nos pasa cuando vamos a un supermercado, que si hoy compro estos cereales, pues mañana compro esta miel, quiero que me sepa igual. Y no, en plan, ¿qué ha pasado entonces? ¿Pero por qué está así? ¿Por qué esa es de ese color? Porque lo han hecho para que siempre sepa igual. ¿Pero es miel? Yo llamaría un derivado de la miel. O sea, lo que tomamos... A ver, a ver. ¿La granja de San Jerónimo no es miel? Sí es miel. Pero no es achacable todo lo bueno que decimos de la miel. Es como si te dices, el brócoli que me voy a tomar después de pasarlo dos horas cociéndolo es brócoli. Sí, pero no tiene todas las propiedades. Nutricionales, que vamos a decir ahora, de la miel. Para venderla a nivel comercial la tienen que hacer bonita. La tienen que cocer. La tienen que filtrar. Para que siempre sea translúcida. Y ahí es donde deja de ser miel cruda. Pierde sus propiedades y se convierte en miel cocida. Vaya. Y además tendrá seguramente más azúcares o más cosas que le echen. Ahí su composición no cambia drásticamente. El problema es que los nutrientes que tenía activos, podemos decir, esos fitoquímicos, esos compuestos bioactivos, los hemos destruido. Entonces ya no nos van a hacer el efecto en nuestro organismo. Oye, a la miel se le dan, se le ponen muchos componentes medicinales. Es decir, como que es muy buena para... Ahí está. ¿Para qué es buena? Pues mira, hay que... Por ejemplo, para la tos. No lo habéis escuchado nunca. La tos yo creo que es el más común. Sí. Que es muy buena para la tos. Es cierto. Es buena para la tos la miel cruda. Todo lo que diga a partir de ahora es miel cruda. ¿Vale? Para que no haya ninguna confusión. Hay que reconocer que muchas veces no se conoce por qué un alimento es bueno. Siempre intentamos... Ah, no, el pescado es bueno por el omega 3. Ah, la fruta es buena por la fibra. Y hay muchas veces que como tiene tantos compostos un alimento, no sabemos muy bien a qué se debe. Hay que decirlo así de claro. O sea, que este es bueno en sí. Humildemente. Sin saber por qué. Este alimento es bueno para la salud. ¿Y por qué es bueno? Porque tiene un cóctel de sustancias bioquímicas, como he dicho, unos fitoquímicos que son buenos. Pero que todavía están por determinar, todavía están por caracterizar. Pero lo que sí que sabemos es que en la práctica son buenos. Es una cosa buena. Eso es. No podemos decir, considerar que los alimentos es el nutricionismo. Eso es lo de coger un nutriente, nada más y decir, la naranja es buena por la vitamina C. No. La naranja es buena por la vitamina C, por la fibra y por todos sus compuestos también fitoquímicos que tiene. Por todo. Vale. Y lo mismo pasa con alimento. O sea, que esto es un alimento bueno, a pesar de que tenga azúcar, por cierto. Tiene azúcar. Un 75%. Pero como he dicho, no responde igual nuestro organismo a él. Mira, si mirásemos ahora mismo la tabla de composición de alimentos de una miel, diríamos que alimento más churrero, diríamos que tiene mucho azúcar, apenas tiene minerales, apenas tiene vitaminas. ¿Por qué? Porque en las tablas no salen caracterizadas esas sustancias. Pero sus efectos es que no se deben a la vitamina A, a la vitamina C, al magnesio, al zinc. No, se deben a otras cosas que están todavía por caracterizar, digamos. Pero bueno, que eso sucede siempre en nutrición. Lo de la tos. ¿Por qué es buena para la tos? Mira, tiene un post buenísimo. Un chaval que se llama... Un post buenísimo. Internet. Un artículo. Uno que ha escrito algo. Los de los blogs, esos que hacemos cosas. Sí. Pues Rubén Murcia tiene un post sobre las propiedades nutricionales de la miel buenísimo. Y el tema de la tos está muy evidenciado. Resulta que la miel cruda es más efectiva que el placebo. Así que bien. Algo tiene la miel que funciona respecto a la miel cocida, podríamos decir. Y es un nivel bastante comparable a la de otros fármacos, dirías. ¿Es más que las pastillas? Pues sí. Pues puede serlo incluso más que las pastillas de la tos. Imaginad en lo que estamos hablando de ahorro sanitario. Lo que pasa es que obviamente esto hay que tomarlo crudo para que tenga esos efectos. Sí, la del súper no vale. La del súper no. A chorro no vale, métensela. Y mirad también qué curioso que la miel no produce caries. A diferencia... Pero esto es importante porque muchas veces nos dicen, oye, para la tos tómate miel con limón o no sé qué, no sé cuánto. Si usamos la del súper, no. No, la del súper no. Tiene que ser miel cruda. Pues ya lo sabéis. Esto sí que es importante. Y esto, vamos, a mí, por ejemplo, me está sorprendiendo porque yo había usado la leche con miel del súper. Claro, no va a ser la carga que a la gente te gastó. Otra cosa es que tú también sientas alivio cuando te estás tomando estas infusiones del súper o la miel del súper porque primero ya está entrando el agüita caliente. Eso te calma. Y segundo, el efecto placebo. Has escuchado toda la vida que la miel caliente con un poquito de limón te cura. Tú mismo ya tienes esa sugestión mental de que va a funcionar. Vale, vale, vale. Pero si la tomas cruda, mucho mejor. ¿Siempre es estupenda o hay que medirla? No, no para todo. Yo sobre todo haría precaución. ¿Sabéis para qué se puede usar? Dice estupenda. Pues no solo para comer. ¿Sabéis para qué sirve la miel directamente? ¿Por qué? Para cicatrizaciones. ¿Cómo? Al igual que hablábamos el otro día del aloe vera. Me han hecho mucho hincapié en internet. Habla siempre de cosas buenas a partir de ahora, por favor, que siempre están metiendo palos. ¿Pero cómo la mercromina? Hombre, claro, es una pasta, ¿no? Alicación directa porque todas las sustancias que tiene antioxidantes y bactericidas puede ayudar a que se regenere antes el tejido y a que encima cicatrice antes. Perdona, vale, que luego te van todos las abejas. Perdona, una pregunta. ¿La del súper vale para cicatrizar? Otra vez. La del súper no vale. ¡No vale! ¡Tira la del súper! Voy a ir al estante y lo voy a tirar todo. Ahí está. Pero este tarro te lo quedas, te lo llevas a casa. Bueno, no, mejor aquí el equipo que lo comparto. Estoy por hacerme una herida. Nada más que para... ¿Todo el mundo puede tomar miel? Todo el mundo no puede tomar miel. ¿Por qué? Hay un caso muy concreto y muy peligroso que es el de los niños menores de un año. Nunca les damos miel a un niño menor de un año. ¿Por? Porque como en la miel, en la miel apenas crecen bacterias. Pero puede haber esporas de bacterias resistentes que crecen en ambientes anaeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Sin aire. Entonces, si hay una espora de un clostridio, que es una bacteria que tiene muy mala leche y que tiene la toxina botulínica, es posible que a nuestro niño le dé esa toxinfección de la bacteria, que es muy, muy, muy peligrosa. Me ponen en el... Siempre hay uno de estos por aquí. Siempre aparece uno. Un diabético. ¿Qué si la puede tomar? La puede tomar. ¡Eh! La puede tomar. ¡Mi montita saldado! ¡Eh! Puede tomar la miel curada. De hecho, además, los diabéticos pueden tomar azúcar. El problema es que tiene que estar regulado con la insulina que tienen en ese momento. Lo que va a hacer la miel es que, al tomarla y ser una matriz distinta, esa glucemia, esa subida de glucemia va a ser mucho más atenuada. En cambio, el azúcar, podríamos decir que es un chute de sacarosa en sangre y entonces va a subir mucho más la glucemia. Mejor sustituir el azúcar, que podríamos tomar en nuestro día a día, por la miel cruda. Estos son 20 euros por consulta, porque se ha dirigido a ti directamente. Además, se lo ha notado porque se lo ha oído poco en la radio, al dirigirse a ti tan... Claro, he intentado ponerme tan en el papel. Tú estás hacia la izquierda y perdemos llegada a España, pero ganamos llegada a Montilla. Sí, señor. Oye, ¿por qué no se ponen mal a la miel? Porque creo que incluso se ha encontrado miel egipcia. Ahí está. En una pirámide de esas. En las pirámides escondidas. Mira, muy sencillo. Como tiene tan poca agua y encima tiene esas sustancias bactericidas, pues eso es lo que sucede. Además, el azúcar secuestra el agua de un alimento. Al igual que se sala y la salazón sirve para conservar, pues los productos que tienen tanto azúcar también sirven para eso. Perfecto.